Hola, quisiéramos comunicarle a todo el mundo del deporte que con relación al partido del día sábado, de este próximo sábado, hemos tomado la determinación de que según la normativa que presenta Estadio Seguro, el informe de factibilidad que entregó Carabineros de Chile, el plan de seguridad que ha presentado el equipo de Deporte Santa Cruz y por supuesto la especial e importante preocupación que como autoridad tenemos del resguardo de la comunidad, de la comuna de Santa Cruz y también de todas las personas que asisten a este evento deportivo, hemos tomado la decisión de que aquel día se juegue sin hinchada de visita. Es por esto que esperamos que el encuentro deportivo del día sábado sea un encuentro familiar y sea un encuentro donde todas las personas que asisten puedan disfrutar obviamente del deporte como lo es el fútbol. Así que esperamos que el día sábado puedan compartir de la mejor manera este evento deportivo. Gracias por ver el video.